Y dice que para tener éxito en mis universos hay que estar operada totalmente Es Yomarigoy, el estilista y fashionista internacional de la cadena Univision Y esto fue referente a una pregunta que le hicieron Porque dice él que ya hoy en día estas mujeres que van a los concursos de bellezas internacionales Realmente tienen todos los retoques del mundo O sea, entran a un taller y la pintan, le desaboyan, le hacen de todo De la manera que siempre Yomarigoy solo dice, vamos a ver Es verdad que eso es lo que pasa Si ves a una mujer que es natural y bonita Tú dices, ay no, le falta esto, tiene que arreglarse la nariz Los labios son muy elementos La perfección, entonces cuando esa que no es tan bonita gana Ahí empiezan las críticas No es la más bonita, no es la más fea Porque a veces la noche final se las luces, es bella Que pasó con la actual Miss Universo Tú la veías en ese escenario espectacular La vi nosotros en una foto Y no, pero esa niña es bella Sí bonita, pero no es como ser No lo que se veía ni se proyectaba No, porque en el escenario, ya tú sabes, con aquel traje, aquella producción Se crece muchísimo más, pero realmente es una Miss Universo muy bonita Y por cierto, lo de Miss Universo, pique y se extiende Porque la nueva directora, la asiática Tiene un lío bastante fuerte de demanda y todo Con Paula Sugar, que era la directora ejecutiva De todo, además emitió unos comentarios bastante fuertes Dijo que durante la gestión de Paula Sugar Que es toda la trayectoria de Miss Universo Se vendían los puestos de los países en la coronación Y ya Paula Sugar está tomando cartas en el Zoom Realmente lo que dice yo, Mari, yo estoy de acuerdo Porque el ser humano está siempre en constante evolución De pronto, cuando uno tiene la juventud Los años le van pasando Hay que hacerse ciertos retoquitos Y la gente asocia el éxito con la cirugía Y que ciertamente uno a veces necesita sus retoques No, yo estoy de acuerdo en que unos retoques básicos Si se hagan, si los necesitan Pero exagerando, como dices Por ejemplo, Sandra, tú misma tienes una cara bien bonita No sé si te has hecho algo Pero, Sandra, que quizás no se ha hecho nada así grande la cara Fuerte no, pero sí me he dado mis retoques Tus retoquitos normales Pero realmente para que no se ha hecho nada Pero ya has hecho emociones Y dejar de ser bella como tú eres No vale la pena Tú te has hecho mucho, pero en la cara Ah, bueno, en la cara no Pero en el cuerpo sí Yo en la cara tampoco, no Yo nunca he hecho nada de la cara Pero en el cuerpo sí Sí, pero hay cirugías, por ejemplo Tengo entendido que hay una reciente Miss Que hasta la mandíbula la desmontaron Para cambiarle las normas Y sabes que esto se convierte en un vicio Es un vicio Esto de las operaciones Es que la belleza es vicia Nosotras las mujeres buscamos tanto la perfección Que nos dañamos Empezamos un poquito aquí, un poquito aquí Que llega el momento que tú eres otra persona Totalmente Yo sí les recomiendo Porque he visto muchos trabajos muy mal hechos Que la que se vaya a hacer en algún momento La nariz Que busque el mejor, el más caro de todos los cirujanos Porque esto después que te lo arreglas una vez No tiene manera de volver atrás O sea, te va siguiendo quedando mal Más mal, más mal O sea, que ojalá que Que quien lo vaya a hacer Vaya donde los mejores siempre No estén experimentando Ay, porque esto me sale mejor Ay, porque esto me dio una oferta No, vaya donde el mejor en cada cosa Hay mejor en labios Hay mejor en nariz Hay mejor en cirugía de los ojos Busque el mejor sí Pero documentarse Que eso le da De Milka, cuéntame Cuéntame Bueno, eso lo dijo Harry Yo no me voy a buscar un caso Ni le voy a meter al bloque No, no me voy a poner el muáticas No me voy a meter al bloque ¡No me voy a meter al bloque! Let's do la ו Maß